Y doy la bienvenida a Andrés Nieto, comunicador social, periodista y director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central. Bienvenido, señor Nieto, gracias por acompañarnos. Señor Nieto, Haití podemos decir que es un estado fallido y que esto claramente es consecuencia de que no hay un estado que esté al mando? Sí, efectivamente lo que podemos decir hoy es que Haití ya no solo está bajo el mando de la violencia, recordemos que más de 8 mil personas han sido víctimas de las bandas que hoy controlan cerca del 80 por ciento del territorio y que están en búsqueda de poder derrocar al primer ministro. Muchas de estas bandas además lideradas por ex militares o expolicías como Jimmy, muy bien lo contaron ustedes en el análisis que hacían. Pero además lo más complicado es que esta cárcel tenía una capacidad para 700 personas. Sin embargo, aquí habían más de 3 mil 800 y eso permitía no solo que las mafias de las cárceles fueran las que controlaran lo que pasaba al interior desde el ingreso y salida, sino que realmente la policía y las autoridades no tienen control tanto del sistema penitenciario y carcelario como del espacio público en la nación vecina. También hay que decir que, por ejemplo, a Colombia, en promedio cada año cerca de 40 mil personas haitianas pasan por medio de la selva del Daería y es uno de los principales puntos, además de migración, luego de la población, en este caso, venezolana. Ahora, señor Nieto, este desbordamiento, esta salida de prácticamente casi 3 mil reclusos privados de la libertad, pues no se van a quedar únicamente en Haití. Muchos de ellos van a hacer el recorrido al que usted acaba de hacer énfasis. Entonces, es decir, esta no es una problemática ajena a los países que comparten la región. Efectivamente, esto va a resultar en tres problemáticas. La primera es que gran parte de esas 3 mil 800 personas se van a quedar en el territorio para poder generar una conformación de grupos, casi en términos militares, que permita derrocar al actual primer ministro. Recordemos que Haití no tiene elecciones desde el año 2016 y que en el 2021, cuando fue asesinado su primer ministro, incluso con algunas personas lastimosamente colombianas, entró en una crisis de violencia mucho más aguda. Unas segundas personas, intentando no solo escabullirse de las autoridades en medio de la búsqueda o recaptura, sino buscando nuevas oportunidades, van a tomar hacia el sur, hacia Suramérica. Y evidentemente, el paso por Colombia es innegable. Pero viene un tercer punto, y es aquellos que van a empezar un ajuste de cuentas y deudas de honor. Y es que recordemos que muchas de esas bandas fueron capturadas o judicializadas porque los mismos integrantes de las bandas los delataron. Y entre tanto, ellos van a salir a justiciar estas cuentas y eso va a desatar una bola de violencia mucho más compleja. Ahora, parte de la respuesta también que se da por parte de estas bandas es justamente el convenio. El primer ministro haitiano se encontraba justamente fuera del país haciendo todos los trámites pertinentes para la solicitud de estos mil policías que iban a ir a cubrir y a ayudar en el tema seguridad. Se oponen a esto y esto era gran parte también respuesta a esto, ¿no? Claro, es una respuesta militar. Recordemos que el primer ministro ha dado una ofensiva clara frente a las bandas que están en este momento actuando no solo en Puerto Príncipe, sino en realidad en todo el territorio, y que están ligadas precisamente a tres cosas. Uno, a la trata de personas. Dos, a la instrumentalización de menores. Y tres, al tráfico de armas. Y frente a estas ofensivas que incluso Naciones Unidas ya puso la lupa y que entre tanto por eso empiezan a desarrollarse unos convenios internacionales, el ministro estaba buscando cómo empezar a enfrentarlas. Incluso empezó a ofrecer una serie de incentivos para poder tener información de la ciudadanía sobre cómo estaban actuando fuera de las cárceles. Esto lo que provocó fue que estas bandas afuera terminaran por organizarse por primera vez en mucho tiempo, todas juntas, sin importar si se conocían o tenían el mismo delito, sino que se unieron literalmente las bandas para poder dar el golpe. Y qué mejor que cuando el ministro estaba afuera precisamente para poder buscar un debilitamiento no sólo del término de la seguridad, y eso es importante, sino que este golpe es a la gobernanza y a la gobernabilidad. Es decir, es un ataque contra el Estado. Ahora, yo le pregunto, señor Nieto, en un país tan pobre como Haití, en donde no están cubiertas las necesidades básicas, ¿de dónde está llegando el armamento? Eso es importante plantearlo. Y es que si bien Haití es en este momento uno de los países con peor calidad de vida de todo el continente, el flujo de mercados delincuenciales y criminales y es de los más altos del continente. ¿Qué quiere decir? Que esas bandas de allí, a diferencia de las bandas delincuenciales que tienen otros países de Sudamérica que se dedican fundamentalmente al hurto, a la distribución de microdosis de droga, las bandas haitianas ya están pasando de bandas delincuenciales a bandas criminales. Y están atadas a negocios internacionales, especialmente, como lo decíamos, el tráfico de armas o incluso de personas. Y entre tanto, esas grandes redes internacionales de estos mercados que están entre el top 5 de las economías que dejan más rentabilidad en el mundo, pues terminan por financiar a estas bandas al interior porque lo que les conviene es que el Estado no pueda controlar y entre tanto siga en manos del crimen y de estas bandas del territorio. Sí, pero ¿de dónde a dónde, señor Nieto? ¿De dónde o cuál es la ruta que están tomando? Es decir, ¿quién está vendiendo las armas? ¿Dónde está...? ¿Quién es el proveedor de estas armas? ¿O de dónde están saliendo estas armas? ¿Y hacia qué mercados están saliendo? Porque claramente, si usted me dice que esto es un crimen transnacional que ya está cooptando el país, no está teniendo como la rentabilidad ni se está propagando ahí más aún, sino esto está saliendo hacia afuera. Sí, claro, está saliendo y uno de los puntos es que estas armas son de venta irregular, muchas de ellas incluso. Una de las hipótesis es que vienen del conflicto armado colombiano y que también se surten aquí algunos de los grupos y bandas delincuenciales de ese tipo de armas. Incluso en algún momento también llegó el organismo internacional a plantear que la crisis que se tenía en Venezuela empezó a darse para que las armas que en algún momento eran legales en ese país terminaran acá. Hay un punto que es importante dejar acá y es lo del Salvador. Y es que recordemos que las maras fundamentalmente se surtían de las armas que llegaban a Haití desde diferentes países y que por la cercanía ya, en términos geográficos y territoriales, permitían este mercado. Cuando empieza el Salvador a cambiar su política de seguridad y a tener control, empieza a cerrarse ese mercado. Y precisamente ahora las bandas de Haití están buscando a quién vender esas armas porque ese es un negocio central. Y el negocio de las armas, en este caso irregulares, es un negocio que es bola de nieve porque no se trata solo de las armas, sino que posteriormente la venta de los mismos procesos de cartuchos, es decir, del armamento de las municiones, pues también estaría a cargo de ellos. ¿Cuál es el asunto en medio de todo esto? Que se interviene en medio de un proceso político complejo y termina siendo un problema de seguridad lo que realmente inició siendo fue una crisis política y económica. Ahora, aquí también hay un tema de la policía había solicitado ayuda a los militares para resguardar la cárcel. Los policías que estaban destinados a cuidar la cárcel abandonaron sus instalaciones. Es decir, la seguridad o el problema se desbordó. No hay una autoridad. Entonces, se ponen un toque de queda, pero ¿quién va a hacer cumplir ese toque de queda? ¿Cómo van a enfrentarse? Si aquí hay una diferencia, estas bandas están absolutamente organizadas, estas bandas tienen las armas para atacar, no así quienes deberían estar a cargo de la seguridad y la ley. Sí, ese es el principal problema y la pregunta que nos hacemos todos. Porque si bien la medida es administrativa, la pregunta es quién la va a hacer cumplir. Y lo segundo es que la policía en este país ya tiene miedo. Tiene miedo porque recordemos que incluso muchos de los ataques de las bandas ya ni siquiera eran contra la ciudadanía o para poder garantizar el hurto o la venta de armas, sino que era precisamente contra la fuerza pública. Parte de lo que estaba haciendo el primer ministro era buscar apoyo internacional para poder generar el aumento rápido de unidades que permitieran no solo resguardar los centros penitenciarios, sino llegar a lo que se denominó puntos calientes, que eran los puntos de distribución y acopio de los puntos cerrados. Eso todavía no se ha concretado excepto lo de Kenia. Sin embargo, pues hay que ver que Haití necesitaría una intervención real con apoyo internacional para poder controlar el país o si no va a terminar en una situación civil muy complicada. Y no solo el país, sino que creo que las afectaciones y no se está dimensionando cuál es, qué tan grave es la afectación que puede tener la región. Señor Nieto, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Andrés Nieto, comunicador social, periodista, director...